La presidenta del DIP municipal, Honoria Hernández Alvarado, nos dio a conocer sobre la entrega de despensas que se darán en las diversas comunidades de Ciudad Fernández. Bueno, pues esa es la información que tenemos para esta semana. No sabemos todavía cuántas comunidades alcancemos a cubrir con los grupos de INAPAM para la entrega de despensas, pero pues sí queremos hacerlo lo más rápido posible. Se van a entregar alrededor de 5 mil, no, alrededor de 4 mil 500 despensas. Mire, nosotros estamos, las personas nos traen las solicitudes, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros con trabajo social checamos que la persona realmente necesite la aportación. Nos apoyamos también en los consejeros de las comunidades, que son quienes pues conocen a las personas. Nos apoyamos en los maestros de las escuelas, ¿sí? O en las reuniones que tenemos en las comunidades, ahí las mismas personas que viven ahí, nos proporcionan los datos de las personas quienes son los más necesitados para entregar las despensas. No se están entregando ni por partidos políticos, ni por conocidos del consejero, se están entregando realmente a quien tiene necesidad de una despensa. Es inversión del ramo 33. Ya hemos entregado, pero esta semana queremos dedicarla a entregar con los grupos de INAPAM, de los adultos mayores. Ya se entregaron en comunidades como Atotonilco, Morillos, El Mosco, parte del refugio. Sí, nos faltan los barrios de aquí de Ciudad Fernández, Llanitos, Puestecitos. No se la ha entregado, a los demás ya se les entregó. No se la ha entregado, no se la ha entregado.